Ahí está. Está grabando. Sí. Entonces esas cosas son realidades ya. Realidades. Bueno. Wow, son unas... Cinco y media, siete y media. Siete y media. Así que hay muchos casos aquí, ya saben ustedes. Vamos a hacer un pequeño resumen aquí porque hemos entrado a otra etapa. Ya saben, la liberación se mantiene. La enfermedad, la mayoría de las enfermedades son productos de los entes demoníacos. Donde hay un demonio siempre hay destrucción, siempre hay fracaso y cosas ahí porque hay un demonio. Donde hay enfermedades caen siempre hay demoníacos ahí. El problema es el pecado. Esta demostró la palabra de Dios. Que mucho cuando el hombre fue sano, Jesús le dijo, hey, no vuelvas a pecar, te va a pasar algo peor. ¿Recuerdan? El de Betesda, el paralítico Betesda. Que Jesús lo sanó. Luego Jesús lo encontró en la iglesia. Y Jesús le dijo, hey, mire que ha sido sanado. No vuelvas a pecar para no te pase algo peor. Entonces, así. No todas las enfermedades son producto del pecado. Hay enfermedades que la persona a veces la edad, cuando uno llega a edad, pues algo hay que morirse, ¿no? La edad, incluso eso de enfermedades lo tengo yo. Y el tercer libro que saqué ya, que está disponible en internet, que se llama El libertad de las enfermedades. La causa de las enfermedades. Porque la gente no se usa nada, lo tengo yo. Y no, la causa de la edad. Entonces, la gente la mala, la gente no cree. Mala alimentación. Entonces, por eso yo voy. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Para entrar allá en... Lo ideal es que ustedes, en este coma, lo que va a hacer yo ahora, lo ideal es que ustedes hayan perdonado, arreglar su vida, y luego va a ser liberación. Pero vamos a hacer algo como no es el... Vamos a hacer algo invertido, ¿no? Yo voy a hacerle a ustedes liberación y que Dios lo libere de algo. Tenga por ahí. De hecho, va a ser mucha libre. Pero también ustedes después van a arreglar su vida con la gente, ya. A perdonar, a arreglar su vida. Lo van a hacer, ¿ok? ¿Hacen ese pacto con el Señor? A arreglar su vida, ¿ok? Piden perdón. Hablan por el pastor. El pastor tiene información como a... O la gente quiere comprar libros. Y otra gente tiene el libro aquí, pueden comprar los libros. Y ahí trae un guía para que ustedes pidan perdón. Todas las cosas. Cómo renunciar a las altaduras sexuales que tuvo uno con el pasado. Todo está ahí, uno por uno. Todas las cosas ahí. Hace esa autoliberación. Todo está aquí en todo el libro. Los libros, los libros que saqué aquí ya. Deben hacerlo. No. No, si el que lo quiere, me avise. Les traigo el libro. Gracias, hermano. Y a ti que tienen... ¿Ya lo leíste el libro? ¿Lo leíste? ¿Qué tal les parece el libro? ¿Sí? Sí, claro, es su libro. Bien, entonces lo que vamos a hacer un poquito. ¿Ustedes quieren ser libres hoy? ¿Quieren ser libres? ¿Qué tal? Amén. Ah, pero no dicen como así. Acuérdate, como Jesús le preguntó, hombre, ¿qué cree que haga por ti? Señor, que sea, que vea la vida, que vea. Jesús. O sea, la bendición a veces hay que pelear, hay que luchar, la bendición, no es así. Lo que no se pelea, la maldición se nos pelea. Y con algo bueno así hay que pelearlo. A ver, ¿quieren ustedes liberación ahora? Amén. Ahora sí. Amén. Bien. Estamos a hacer algo sencillo, sencillito ahora, ¿ok? Sencillito. Sencillito. Porque yo creo que en la próxima se va a arreglar aquí, lo ha arreglar, pero ya vamos a hacer algo más grande, pero algo sencillito. Porque yo creo que hasta ahora, con lo que he dado, se ha dado aquí ahora, y a ustedes se les ha abierto más, se les ha quitado la venda de muchas cosas, ¿no? ¿Amén? Ya ven las cosas muy diferentes. Ya muy diferentes. Y ya ven, y te pueden ir a arreglar a su vida. Pero vamos a hacer un poquito de liberación ahí como de, de parte de Dios, porque Dios nos ha mandado, Dios nos ha mandado a llegar a los cautivos. Y aquí hay mucha gente que están cautivas. Aquí hay muchos de ustedes que están cautivos. Cautivo. Ok. Así lo hago más completo. Vamos a hacerlo sencillo, sencillo. Sencillo, sencillo. Bueno, que vamos a dar un receso a ustedes de dos minutos. Para que ustedes, aunque sea mentalmente, o se lo dicen a ustedes, que se escuchen, que salgo bajito a ustedes, van a perdonar a todas personas que a ustedes le hayan hecho daño. ¿Ok? Por ejemplo, va a decirle, ¿Ahora? ¿Ahora usted le recuerda ahora? Yo peleé con mi papá, que mi papá no lo quiera, ese hombre me hizo daño a mí, no sé qué. Bueno, ok. Me hizo tal cosa. ¿Ok? Bueno, ok. Papá, yo te... O mentalmente. Si lo hice mejor, así. Papá, Pepe, yo te... Perdón. ¿Viste? Se dañó a mí. Fue injusta, injustamente. Pero yo te perdono ahora. Señor, perdóname que yo ahora perdón. Yo, papá, lo perdono. ¿Ok? Y listo. Y prosigue con el otro. Señor, perdóname, Señor, que yo fornique hice fornicación con... Estando yo soltera o soltero, yo fornique hice fornicación con guanchito. Y la verdad, Señor, es que esos pecados, te pido perdón, Señor. ¿Ok? Así va, ¿Ok? Señor, que yo pido perdón, Señor, que yo la pornografía, que yo la pornografía, Señor, yo que yo te ofendí. Luego, yo pienso como pecado, te pido que me perdones, Padre, en el nombre de Jesús. Y prosigue el otro. Cuando usted, el Señor le pide perdón, que el Señor le dice, ya, perdonado ya. No se ponga usted a decir más nada, el Señor. Ya la perdonó, y punto ya. Ay, Señor, perdóname. Ya te perdoné, mija, ya te perdoné, ya te perdoné. Ay, ya te perdoné. Ok, entonces, el Señor nos perdona enseguida de una. Es lo que cree, campeón, cree que nos perdón. Entonces, si le hicieron que hay algún daño, va a perdonar. Si usted hizo daño, perdona. Si usted fundó un brujo, para las juntas de la limpia, no sé qué, perdona. Ok. Luego, usted va a tener cinco minutos que hagan eso. Yo sé que uno necesita un día, dos días, para buscar a todas esas pocas gentes. Pero eso, ustedes lo hacen con calma después. Y lo van a hacer, lo van a hacer después, ustedes, audiblemente, con la persona. Ok. Tienen que hacerlo. Tienen que ser libres ustedes. Si usted se enteró ahora de que su mamá, usted intentó abortarla, usted la perdona. Porque entra un demonio de asesinato y de muerte ahí, de aborto. Ustedes perdonan. Ustedes van a pedir perdón, ok. Y pedir perdón al Señor ahora, ok. Para que su demonio sepan ir, joder, no. Si ustedes no lo hacen, yo puedo decir, el demonio fue, y decir, el demonio, yo no me voy, porque esta persona no me ha pedido perdón al Señor. Me ha perdonado. Pero yo, como fue, en el tal, y le dijo un poco de cosas, el persona se ha arrepentido. Ok. Entonces, empiecen desde allá, por favor. Empiecen desde allá. Yo te les aviso cuando, para recordar todo, si fueron a, si vieron pornografías, si vieron abortos, si hicieron todas las cosas, lujerías, todas las cosas. Se hicieron burguerías, el esposo, la esposa, la amiga, lo que sea, todos bien, perdón a Dios. Calmo, ahí está. ¡Gracias!